¡Que quede a los compañeros! ¡Que quede a los compañeros! ¡Vamos! 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 Bueno, nos hemos amanecido con la desagradable sorpresa de que el ciudadano cruceño ahora tiene que pagar el 200, el 300% en los aranceles de derechos reales. Esto es un acto cobarde, negativo, traidor para la economía del pueblo cuando el gobierno pregona y dice la gratuidad en la justicia para todos los bolivianos. El hermano presente tiene que hacer respetar la gratuidad y no puede ser que un alodear nos cueste 120 dejándonos de hambre a nuestros hijos, a nuestra familia de que todos los aranceles hubieran subido al 200, 300%. Por eso es que como ciudadanos, como juntas vecinales pedimos la renuncia del señor, del doctor Bomborri a quien el pueblo le dio el poder, le eligió para que ayude, para que colabore para que haga justicia y no para que nos roben, nos asalten a la economía del pueblo. Seguramente quieren enriquecerse a costilla del hambre de nuestro pueblo. Pedimos la anulidad y pedimos la renuncia del doctor Bomborri que se vaya y es hora de que descanse y no nos esté atropellando este pueblo junto con Pastor Mamani. ¿Para qué quieren tanta plata si la justicia debe ser gratuita para el pueblo boliviano? ¿Un alodeal cuánto costaba antes y cuánto cuesta ahora? Lo que costaba 55, 57 bolivianos, hoy cuesta 112, 114 bolivianos y esto es abusivo, ilegal, arbitrario. No solamente es alodeal, todas las certificaciones, todos los trámites han subido entre 200, 300% y esto es criminal, abusivo, arbitrario y el señor Bomborri que ha firmado sin que el Congreso, sin que la Asamblea Provincial apruebe esta norma, creo que debe irse a su casa, debe ser sancionado y expulsado del órgano judicial. ¿La protesta va a continuar? Nosotros estamos empezando porque recién nos hemos enterado al hacer nuestros trámites y esto no puede ser. Pueblos cruceños, levantémonos, hagamos de una vez por todas orden a quienes nos roban, a quienes nos asaltan, no podemos ser indiferentes frente a abusivo y criminal, elevación de todo, de todo, elevan al pueblo humilde y esto no lo vamos a perdonar.